Hoy en el programa vamos a hablar de rehabilitación funcional, por supuesto. Y para eso ya estamos con nuestros invitados en el programa. Quiero saludar a Alexandra Bond, gracias por estar con nosotros, kinesióloga de TrainFest, muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Está Moisés Campos, fundador, muchas gracias también por estar Moisés. Y Christian, ¿cómo estás Christian? Usuario de esta tecnología que hoy día vamos a conocer en el área de la rehabilitación. Gracias por estar a los tres. Entonces, fíjate que es interesante el área de la rehabilitación. Es un área que, aparte de todo lo que significa el equipamiento para poder rehabilitar a una persona, hay un tema también de mucho trabajo personal. Y aquí también un reconocimiento para todos los kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, que tienen que estar día a día con los pacientes, ¿no es cierto? No solamente desde el punto de vista del movimiento, y a lo mejor tú me puedes corregir, Alexandra, sino que también desde el tema emocional. El tener una lesión física también conlleva muchas veces una angustia muchas veces, ansiedad. Ahora, hablemos de depresión también, ¿no es cierto? Que los kinesiólogos también tienen que trabajar. Sí, claro. El estar todos los días con el paciente abarca, obviamente, tener que ver otras cosas. O sea, acompañarlo en todo el proceso. El tema de las depresiones y el tema de la desmotivación es súper importante. Entonces, la idea es apoyarnos y apoyarnos como un equipo multidisciplinario, también no interdisciplinario, como también apoyado como un psicólogo, con trabajadores sociales, etcétera. Todos apoyando para el bienestar de la persona. Claro, como dicen, físico, psíquico y emocional. Exactamente. Vivo psicosocial y espiritual, además, debemos agregar. Fíjate que, a propósito de eso, Cristian, te agradezco mucho estar hoy día con nosotros en el programa. Gracias. Contanos un poquito cómo se vive la otra parte de esto, ¿no? Porque, por un lado, están los profesionales, los médicos, quinesiólogos, atendiendo la necesidad de un paciente que requiere rehabilitación en todas estas áreas. Y, por otro lado, está el testimonio del paciente en cómo se vive este proceso. Bueno, igual es una parte bastante fuerte porque igual es un cambio de la vida que uno tenía antes a la que ahora uno tiene que gastarse. Pero gracias igual a toda esta terapia y todo este apoyo que forman los kines, porque es algo fundamental en la rehabilitación, ayuda a seguir adelante. Porque uno no está como botado y está ahí solo. Porque todos ellos te apoyan a lograr una meta, que es la que uno busca. Cristian, yo creo que las personas que están en la casa se preguntan hoy día, bueno, ¿qué le pasó a Cristian? ¿Por qué está hoy día en una silla de ruedas? Cuéntanos un poquito tu historia médica, tu historia de salud. Bueno, yo era así común cualquiera, caminaba y ningún problema. Pero hace unos años... ¿Qué edad tienes tú, perdón? 21. 21 años. Sí, me pasó a los 19. Y era normal igual que cualquiera. Pero un día tenía como poca sensibilidad así, percibía algo raro en las piernas. Entonces aquí yo voy al hospital y me diagnostican distintas cosas, pero en eso me hospitalizan. Resulta que tenía una compresión medular, producto de un hueso en la columna, la T4, la cual está empujando un poco la medula, comprimiéndola. Y producto de una manquioma. Entonces aquí igual pasó harto tiempo para que se dieran cuenta de que estaba pasando esto y a medida que iba pasando ese tiempo, ahí iba perdiendo más sensibilidad y más fuerza en las piernas. Pero ya, cuando me operan, ahí igual no lo hacen correctamente y ahí es cuando pasan a llevar un poco más la medula, dejando en silla rueda así, para cuando termino la operación y todo. O sea, de un día para otro, de un momento para otro, quedaste en esta silla rueda y entraste en un proceso de trabajo médico y rehabilitación. Sí. Directamente ahí con quinesiólogos, con terapeutas, ¿no es cierto? Y con tu médico cabecera. Sí. Fíjate que con esta realidad, Moisés, ustedes han trabajado un producto que es innovador y hoy día la razón de tenerlos acá también es mostrar cómo desde nuestro país, ¿no es cierto?, de Chile. Siempre esperamos como que las grandes tecnologías vengan de otras partes del mundo. Y como que siempre miramos a Estados Unidos, miramos a Europa, ¿o no? Y a los países asiáticos que también están haciendo lo suyo en tecnología, pero hoy día sí debemos decir, y por eso estamos muy contentos de tenerlos en el programa, de cómo desde Chile estamos generando innovación, justamente en algo tan importante como es la rehabilitación de las personas. Me encantaría, Moisés, que les contara a nuestro televidente cuál es el desarrollo y hacia dónde están orientados. Perfecto. Bueno, todo esto partió cuando uno de mis hermanos estaba en su tesis de pregrado y se dio cuenta que habían muchas personas en la situación de Cristian y que no habían suficientes herramientas tecnológicas ni terapéuticas para poder ayudarlos y lo que normalmente se hace es fortalecer el tren superior o lo que quedó funcional. Entonces, nos basamos en un concepto que es la electroestimulación funcional, que es inyectar impulsos eléctricos, pero de forma coordinada en los músculos para lograr movimientos. Y en ese minuto se dio cuenta que la tecnología que había era muy limitada, era difícil de utilizar. Y, por ejemplo, había un equipo que permitía hacer bicicleta, pero no servía para otras etapas más básicas o más avanzadas como es la marcha. Entonces, ahí comenzó un desarrollo, luego yo me incorporé y ya tenemos un potente equipo de profesionales, de ingenieros, de kinesiólogos, de... En fin, un equipo que nos complementamos súper bien. Y hemos llegado a desarrollar este dispositivo, que es un estimulador de seis canales, es decir, permite controlar hasta seis músculos. Y con este sensor que si lo acoplamos a una bicicleta, por ejemplo, o a una máquina de remo, o al pie de un paciente, va detectando los trabajos que se quieren realizar. Y inyectando impulso eléctrico en los músculos para que se puedan mover de una forma funcional y natural también. Y eso está asociado a distintos tipos de actividad. Tú señalabas bicicleta, remo y caminar, por ejemplo. Sí. Y tú el equipo lo tienes que setear o tienes que decirle qué actividad vas a realizar o entiende automáticamente la actividad en la que estás. No, tiene algunos modos que los tenemos en una aplicación. El dispositivo se controla desde una aplicación de forma inalámbrica. Ah, perfecto. Buenísimo. Y tiene distintos perfiles. Por ejemplo, tiene un modo, supongamos el modo marcha, en el que yo escojo los músculos que quiero estimular. Ponemos este pequeño sensor en el pie y lo que va haciendo es detectando cómo camina la persona o si es que no camina las falencias que hay para estimular los músculos y que pueda caminar de una forma natural. Cuando tú hablas de caminar, y yo creo que es uno de los grandes temas que hoy día la investigación científica en todo el mundo está desarrollando, desde el bypass neuronal para personas que están con sección medular que se está haciendo en Europa, qué bueno, con muy buenos resultados. La construcción de exoesqueletos, por ejemplo, también las sillas de rueda con bípeda de estación que permiten, no sé, levantar completamente al paciente. Y hoy día estaríamos pensando en esto, pero ¿esto requiere siempre un soporte externo del paciente? ¿Requiere el paciente que tenga un soporte para poder usar ese equipo? Depende del paciente. Depende porque muchos pacientes van a tener, como Cristian, por ejemplo, que él ya activa ciertos grupos musculares y hay que apoyarlos en ciertos grupos. Eso es lo bueno que tiene el equipo, tiene esa flexibilidad para adaptarse a los pacientes. Hay pacientes que no activan nada de musculatura, pero igual podemos ayudarlo y él, por ejemplo, se pueda firmar quizás algún apoyo, o nosotros mismos como apoyo. La idea es que la persona pueda realizar la función. De acuerdo. Es decir, en los casos, por ejemplo, que necesitas activar más músculo, el paciente podría estar en un burrito, nosotros a lo mejor toda la gente conoce los burritos, en un burrito y con este equipo podría empezar a dar pasos. ¿Estoy bien, Moiseo, no? Sí, por ejemplo, voy a contar muy resumidamente el proceso de una persona que tuvo, por ejemplo, una lesión medular incompleta y que de alguna manera tiene el potencial, que normalmente no se explota con la terapia, pero tiene el potencial con una terapia adecuada para volver a caminar o recuperar algo de funcionalidad. Entonces, en las primeras etapas, el equipo va a permitir hacer ejercicios muy básicos para aumentar las propiedades contractiles del músculo, poder empezar a generar hipertrofia, reaprendizaje motor, pero después ya se puede ir pasando a otras etapas, por ejemplo, una hiperestación con más canales, con un burrito, como mencionaba Alexandra, y ya en una etapa más avanzada, según el tipo de paciente y la severidad de la lesión, hay casos en los que ya podría pasar a otra etapa, que es de entrenamiento de marcha. Estamos viendo imágenes, tenemos algunas imágenes ahí justamente de lo que ustedes señalan, que es el entrenamiento, no sé si tenemos algún video, alguna imagen que muestre la actividad, y si es así, la podemos también mostrar. Y esto, no es cierto que vemos ahí, son todos los procesos de rehabilitación. Entendemos entonces, Moisés, que este es un sistema, esto en Chile, así que aplaudimos por eso, que permite ir generando una rehabilitación que va etapa a etapa, ¿no es cierto?, desde el fortalecimiento de los músculos, tonicidad muscular, hasta que el paciente va avanzando, y después puede empezar a descargar, ¿no es cierto?, en un burrito, en bastones, y eventualmente podría seguir avanzando. Todo esto también asociado al nivel de lesión que tiene y el sector del segmento de lesión. Y en complemento con la terapia convencional, generalmente la idea es que muchos pacientes, por ejemplo, una lesión incompleta, pueden ser otras lesiones, lesión encefálica también, la idea es que ellos van a lograr ganar más funcionalidad, pero con esto pueden lograr quizás hacerlo más rápido o de mejor forma. Exacto, se va acelerando el proceso. Exactamente. Y lo otro súper importante es que una persona que tiene movilidad muy reducida normalmente va a estar postrada en su casa con muy poca movilidad, en este caso podría entrenar, podría aumentar la irrigación sanguínea y prevenir una serie de enfermedades secundarias también. Correcto. Fíjate que estamos viendo, si nos puede describir Moisés, ahí lo que vas a ver, la mano, está el sensor puesto, ¿no es cierto? Es el caso de una hemiplegia que no tenía control de una mano y en la mano que sí tiene movilidad se puso un sensor de movimiento, entonces con la mano contralateral... Oye, logra tomar la pelota, ¿ah? Sí. Buenísimo. Podemos programar qué movimiento hacer y que él la coordine con su mano sana, digamos. Oye, el sensor está puesto en la mano sana. Sí. Está mandando órdenes, ¿no es cierto? La mano sana, está mandando órdenes cero a la mano sana. Sí. ¿Cómo funciona porque la gente no tiene la casa? Al generar este cambio de orientación nosotros dijimos ya, cuando cambie en esa orientación el sensor va a estimular los músculos de la otra mano. Oye, está buenísimo. Entonces, esto es muy distinto a poner corriente que es lo que normalmente se hace, que la persona está pensando en cualquier otra cosa. Acá hay una intención del paciente de realizar el movimiento o la tarea funcional, hay una ideación del movimiento y que finalmente se traduce en un movimiento funcional, lo que genera un reaprendizaje motor mucho más rápido que otras técnicas que hay. Está buenísimo. Y de valor a lo funcional. Y desde la explicación de lo que es el equipo, de lo que es la realización, nos tenemos que ir a Cristian, que es el usuario, para que nos diga, nos dé fe de aquello. Cristian, tú eres usuario de este sistema, ¿no es cierto? Inventado en Chile, desarrollado acá. Cuéntanos un poco tu experiencia con el sistema. Bueno, la gracia de la máquina es que es muy sencilla de usarla. En una pura sesión uno aprende todo el uso completo. Y la gracia es que uno puede usarlo en cualquier momento. Entonces uno si necesita hacer la terapia en equidora, uno viene, se pone el electro y con el mismo celular, que todos lo manejan hoy en día, se programa, sí, se entrena y no hay problema. Buenísimo. Oye, es reinteresante, soy traumatólogo y siempre, en el trabajo de los quinesiólogos, siempre le decimos a los pacientes, oiga, venga el quinesiólogo, pero usted también ya se tarea es para la casa. No todo es la mano del quinesiólogo, también tiene que entrenar. Esto es un buen mecanismo para aquello. Felicitaciones por el trabajo que están haciendo, de verdad, tremendo trabajo. Y muchas preguntas asociadas en tema de lo técnico. Disponibilidad. Ya, este equipo ya está disponible, por ejemplo, para ser usado en las clínicas, si una clínica quiere adquirir el equipo. Si un paciente, por ejemplo, con su quinesiólogo lo quiere adquirir, ¿está ya disponible el producto para la venta y comercialización en Chile? Sí, llevamos en la etapa, fueron alrededor de 4 o 5 años de desarrollo y ya desde hace un año atrás empezamos la etapa comercial. Estamos en varias clínicas reconocidas, clínica Dávila, clínica METS, ahora clínica Las Condes, muchas clínicas reconocidas y también en algunas instituciones públicas, hospitales reconocidos, hospital de Buin y algunos, hospital San José de May, porque son muy buenos en neurorehabilitación, ahora le están dando un uso intensivo. Tenemos la página web, fíjate, para que las personas también que quieran conocer más de la tecnología, conectar directamente a Moisés y a su equipo para conocer más de esto y adquirir el equipo. Además que digamos, dedica a Punta Arenas, así que prepárate, empezamos los pedidos. Oye, muchas gracias por estar hoy día con nosotros, muchas gracias Alexandra por el trabajo que haces, Moisés por este tremendo desarrollo nacional, felicitaciones de verdad de corazón y por supuesto a Cristian, que hoy día ha dado su testimonio. Ánimo, fuerza Cristian, hay gente muy inteligente que está hoy desarrollando este tema para que salgas adelante, así que gracias por estar con nosotros y un solo especial para toda tu familia también. Gracias. Moisés, voy a decir algo, te hay que decir algo, dígalo nomás. No, no, muchas gracias doctor por la invitación y estas iniciativas que tienen para mostrar a las personas las soluciones que hay en el fondo para mejorar la calidad de vida. Cuando quiera, su casa, venga nomás a promocionar este tremendo desarrollo. Seguimos nosotros avanzando con doctor en casa, pausa y estamos junto a ustedes. Muchas gracias. Gracias.